¡Franclilla! ¡El paracaidista profesional de la historia! Viene hacia su locación, al punto donde se encontrará con su grúa ¡Vamos, Franclilla! ¡Tú puedes! Tenemos que llegar al estacionamiento de este lugar, donde salen los carritos, ¿no? Donde salen las personas para subir al Monte Chilat, que es justamente por aquí Vean esto, voy a alcanzar llegar a la perfección Si es que no me estrelló contra ese poste, ¡ahí está! ¡No puede ser! ¡Ese fue una caída! ¡Perfecto! Y bueno, tengo que ir a buscar mi grúa lo más rápido posible ¡Vamos por aquí! ¡Vean nada más con lo que vengo aquí! ¡Vamos a ir al primer lugar, donde supuestamente podría estar el auto abandonado! ¡Vamos a ir a ver qué tan cierto es eso! ¡Hemos llegado al lugar! ¡Estamos en la zona! ¡Estacionamos mi super ultra mega grúa! Que la verdad, o sea, está súper genial, ¿no? Está bastante, bastante bien, diría yo Y ahora, tenemos el radar Recuerden, eso es bastante importante Una vez el radar haga... No, sí, no No, la verdad es que cuando el radar haga... En ese momento, habremos encontrado un vehículo Vamos a probar Estará por aquí arriba, a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Ey! ¿Qué es toda esa gente? ¿Qué? ¿What? ¿En qué momento llegaron? ¡Ey! 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 ¿Vienen también a buscar el vehículo oculto? No me lo puedo creer, al parecer tenemos contrincantes ¡Oh! ¡Por aquí! A ver, vamos a bajarnos Ya, ya se fueron Creo que eran todos Perfecto He entrado al interior de la fábrica Para ver si de pura casualidad El auto se encontraba aquí adentro Pero no, no hay ninguna señal No hay ningún rastro Eh, pues sí, simplemente no hay nada que digas No, el auto está por aquí Muy raro, muy raro ¡Ey! ¡Espera un momento! Está empezando a sonar Vamos a ver Ok, por aquí Se acerca Está, está sonando un poco más fuerte Un poco más fuerte Ya más débil, más débil Ok, a ver, voy a intentar subir por aquí ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Ahí está! Me he caído de la emoción Aquí está pitando sumamente fuerte ¡Vean esto! ¡Hemos encontrado el primer vehículo oculto en GTA V! Vamos a bajar por aquí Vamos a ir por nuestra grúa Tengo la grúa bajo el cincho Pero tengo una pregunta ¿Cómo voy a sacar el auto de ahí? Vamos, vamos, vamos Franklin ¡Tú puedes, tú puedes, Franklin! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Creo que sí He logrado sacar el vehículo ¡Wow! ¡Fue un gran, gran trabajo eso! Ahora vamos conduciendo en nuestro super, ultra, mega camión Bueno, nuestra grúa gigantesca Con un nuevo vehículo Que ahora mismo vamos a ir a arreglarlo Y esto aún no termina Esto aún no termina, chicos Tenemos que ir a encontrar un montón Así que en este momento Denle like a este video Ahí está Viene con nosotros Denle like Para una tercera parte ¡Wow! Voy a tener que ir con mucho cuidado con este auto Bueno, la verdad es que Parece un chicharrón quemado ¡Listo! Hemos llegado Metemos el auto Y ahí, ahí está Juan ¡Hey, Juan! ¡Perfecto! Desenganchamos Cerramos por ahí Estacionamos la grúa Y bueno, hay que decirle a Juan Que no lo arregle Es sumamente pro, ¿no? Ahí, échale una pulidita Un poquito de salivite Con eso queda, ¿eh? Bueno, espero Vamos a cerrar un poco para acá Para esperar Aquí lo reparen En 3, 2, 1 ¡Woo! Me acaban de entregar El primer auto Vean esto No lo puedo creer El auto abandonado Se ha convertido En esta belleza Así que en este momento Si sabes cuál es Coméntalo de verdad Eso estaría sumamente genial Y vean esto O sea, es increíble Es demasiado increíble Y bueno, esto aún no termina ¿Qué les parece? Si vamos por los demás Así es El siguiente vehículo Se encuentra por la playa ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no puede ser! ¡Franklin, agárrate! ¡Cucha! Para que vean El siguiente vehículo Se encuentra justamente Por la playa Así que vamos a llegar Más o menos A la ubicación Donde nos dijeron Vamos a sacarnos el radar Y vamos a ver Qué tan cierto es eso Que era justamente por aquí Aquí está Miren, era justamente En esta parte de aquí Ahora, es momento De buscar el siguiente auto ¡Uh, esto va a estar complicado, eh! Vamos a ver Eh, no, no está pitando Para absolutamente nada ¡Uh, detrás de estas piedras Podría ser, eh! Hay que ir muy, muy, muy atentos En este lugar No, nada ¡Eh, eh, eh! Comienza, comienza a pitar un poco Ok, 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 ok Suerte, suerte, suerte No, ya dejó de pitar Me estoy alejando entonces A ver, a ver Por aquí sigue sin pintar Por aquí es donde está Pintando más fuerte Ok, está sonando Está sonando cada vez más fuerte ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Está sonando sumamente fuerte Ok, ya dejó de sonar un poco A ver, ¿dónde podría ser? Se está incrementando la señal Se está incrementando Se está incrementando ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean esto! Aquí está el auto ¿Qué es? ¿Una Jeep? ¿No, verdad? Ok, vamos a sacarla Y arreglarla Ahora mismo ¡Wow! Ahí está Vamos a hacer la prueba Dime que sí, por favor Y ahí está Lo tenemos Nuevo auto con nosotros ¡Vean esto! ¿Saben qué auto es? Coméntenlo Ahora mismo Llegamos Lo aguardamos Y vamos a ver ¿Qué tal queda? Ahí está Se ha cerrado la puerta Vamos a ver ¿Qué tal? ¡Wow! 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 Lo tenemos ¡Vean el segundo auto Que hemos encontrado Totalmente oculto En mi GTA V Y bueno Si le das like Probablemente tú lo llegues a encontrar Porque recuerden Que sin esta herramienta Es imposible encontrar estos autos Estoy emocionado Por saber ¿Cuáles dos más me esperan? Ahora mismo Sin más que decir Vamos a apresurarnos Y vamos a ir a encontrar Estas bellezas La tercera locación Es justamente Allá al fondo En el faro de GTA V Y más o menos por ahí Entonces nos vamos a acercar Vamos a ver ¿Qué tal nos va? A ver si corremos con suerte Como en los dos anteriores vehículos Que la verdad La suerte El día de hoy Está de nuestro lado Vamos a estacionar Justamente nuestro auto Por aquí Uy aquí va a estar Va a estar complicado Encontrarlo Supuestamente está muy Muy enterrado Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? Estoy preparado Con mi dispositivo Para encontrar vehículos ocultos Y bueno Vamos a intentarlo A ver A ver Está pitando Está pitando Tengo suerte Tengo suerte A ver Me voy a subir por aquí Tal vez está en el segundo piso No Aquí ya no está pitando ¿Qué rayos? Vamos a ver nuevamente A ver A ver Oh Aquí está sonando ¿Pero por qué no sonó antes? Está sonando más fuerte Más fuerte ¿Dónde está? A ver A ver Aquí ya no suena tan fuerte Aquí sí Aquí está No manches Como no lo vi Wow Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo se lo comió la casa? Vean esto O sea la casa Fue construida arriba de este auto Qué locura Qué locura Señora No manches Señora Es mío Cuatro Es mío ¿Quieres problemas? Tómala Yo llegué primero A mí me dicen Toribio Digo Me dicen Listín Tómala Ándale ¿Quieres más? ¿Quieres más de eso? Tengo mucho Tengo mucho Señor Levántese Por favor Y yo en este momento Voy a Atravesar esta Pequeña Valla Por ahí Voy a Atravesar las lechugas También No manches Y voy a enganchar el vehículo Lo tenemos Lo tenemos Ahí está No No manches Las calabazas Ahora Hay que manejar Tranquilamente Cuidadosamente Hasta llegar Ay 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 Ya lo dejé Hasta llegar A los Santos Custom Golpe avisa Golpe avisa Oh No manches Listo Yo avisé La verdad Que golpe avisa Pero nadie me hizo caso Ahí está Lo dejamos en la parte adentro Y ahora nada más Hay que esperar un poquito Ahí está Cerrar Hay que esperar un poquito Para que nos lo dé En 3 2 1 Wow Vean esto Vean el auto abandonado Que acabamos de encontrar Es sumamente hermoso ¿Saben qué autos? Deben de comentar Absolutamente Todos los nombres Wow Ya tengo mis favoritos Espero que tú también Pero wow Ese se ve Bastante épico ¿No? Pero eso no termina Y eso es lo mejor Tenemos que ir a encontrar Un vehículo Bastante Bastante padre Así que Vámonos Estamos llegando Al siguiente punto Que es justamente Por aquí En esta Tipo parada Donde puedes llegar A descansar Y todo Pues sí Aquí efectivamente Se encuentra El siguiente vehículo Y de hecho La razón que he llegado aquí Porque no sé Si ustedes sabían Pero eso es como Un tipo parquecito Donde la gente Viene a caminar Hay este árbol Que tiene un hueco Aquí por el medio Pasas por aquí Y increíble ¿No? Oh sí Está empezando a sonar Están sonando más fuerte Más fuerte ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, ya bajó la intensidad No, no, no No es ese Es un tronco No puede ser Está justamente por aquí Pero no lo veo Está pitando aquí Muy, muy, muy fuerte Aquí ya no pita tanto Vamos a acercarnos Detrás de este arbusto Puede haber Aquí está Aquí está Vean esto Qué suerte Y qué bueno Que me traje mi grúa Así que Lo voy a enganchar Ahora mismo Y vamos A hacer esto Ahí está Ahí está Lo he desenganchado Sí ¿Saben qué auto es Antes de repararlo? Bueno Coméntenlo ahora mismo Qué alivio Qué alivio Tenemos ese vehículo Y eso está Demasiado cool Abre la compuerta Ya sabían que veníamos Lo metemos por ahí Pa, 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 pa De emoción Que llegó Franklin Han cerrado la puerta Estamos a nada Vamos a esperar Se nos va a poner ¡Bueno! ¡Oh! Vean esto Tenemos el auto Están listos para verlo Vamos a ver Esta locura Que está aquí Vean nada más Los cuatro autos Ocultos, abandonados Que hemos conseguido El día de hoy En GTA V Comenta cuál fue tu favorito El mío es el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 Comenta cuál fue el tuyo Comenta los nombres de estos vehículos Y recuerda que probablemente si no le das like a este video No podrás encontrarlos Y suscríbete al canal ahora mismo Para que tengas la suerte que yo tuve el día de hoy